¿Qué hay dentro de los nuevos Activia Mix & Go? Una opción perfecta para empezar bien el día. Práctica. Irresistible. ¿Por qué me da más? Mucho más. Fuente de fibra y proteínas. Ingredientes de origen natural. Además, ayuda a tu bienestar digestivo. Tu barriga se merece mucho más. Nuevos Activia Mix & Go. Todo empieza dentro.